Pero más débil a la vez Sos fuerte físicamente, pero débil mentalmente Vamos Dale Tú puedes Vamos Está bien sacado Perfecta Ahí está Vamos Vos podés, dale Dale Tienes que sacarte 20 repeticiones La presión está contigo 20 repeticiones, dale, vas 2 Venga 3 Te paso energía, güey Si, lo llevo bien Dale, dale Dale Dale, dale, dale Dale, dale, güey Arriba Lo estáis quitando la energía, coño Let's go, let's go Arriba Dale, amigo Esto levantaba a mi abuelo, güey, cuando era con el gym Ayúdame, hijo de puta A mi abuelo no lo ayudaban Uno Te miré todo lo que coincidió a mi abuelo Ayúdame Dale Acá vamos de ver como Anthony pide ayuda Mi abuelo no le ayuda Al borde del exilio Vos, vos, ¿no? Vos, yo Dale A mi abuelo no le ayuda 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 A mi abuelo no le ayuda